bueno mis compas este es el intro improvisado de este nuevo vídeo estamos con el negro y bueno como dice el título hoy nos vamos de gira maldita vamos a ir a la selfie se llama selfie es el neuquén así que vamos a hacer degustación de boliches en este caso toca neuquén el salón creo que era salón de la lonita pero no el de que está en la isla si alguien que está viendo este vídeo que me comente que comente y cuál es el espacio de evento y iremos hoy con la bandeja así que nada de eso ahora me estoy por cortar el pelo pero primero tengo ganas de compartirles algo que escribí un momento charla vamos a charlar con unos mates con el negro así que se sean bienvenidos prepárense unos mates y lo que yo escribo en mis tiempos libres creo que todas las somos en algún momento una unas conclusiones que saqué y los voy a leer rapidito porque tampoco quizá la recosa pero te van a expresar lo que eso se trata de esto no de expresarse generalmente exacto pero en privado tipo de igual es bastante igual tipo de una charla no sé si es recurrente pero que si tenemos seguido la cabeza no es fácil la cabeza no siempre tira para el mismo lado en estos días no he estado dedicando tiempo a mis salud mental es realmente importante prestar la atención a estos temas en mi caso esto de querer vivir de de las redes y todo eso que es la aposta me pone mal la situación requiere muchas cosas la vida demanda responsabilidades que no siempre son las que queremos pero de eso se trata o sea hay que saber diferenciar estar bien con uno mismo a no depender de nada ni nadie eso es muy importante a veces es difícil ya que por lógica creemos necesitamos afecto ajeno somos seres humanos somos seres humanos somos seres humanos sociales y claro osea está bueno trabajar en lo mismo pero uno demanda quiere un cariñito una guacha acá claro ¿entendés? hay un pavimosidad ya para pasar lo mismo pero trabajar en estos temas te fortalece muchísimo es un arroviaje que recomiendo por completo te lleva a armarte como si de un rompecabezas se tratase exacto se ven bien bien mucho pero no se olviden de quiénes son ustedes mismos proyecten que la vida es una sola y cada uno está en su película todo va a salir bien a veces es necesario pasarla mal para luego entenderlo todo va a estar bien confíen en ustedes y sueñen es que es bueno es muy importante es muy importante yo creo que el amor propio es como que una gran base amigo si hay que aprender a amar su nombre mucho nada importante a quererse un poquito no sé resaltar 2-3 bodices que te gusten de vos y fortalecerla es eso aguantar anoto de feliz cumpleaños exacto somos seres humanos no vamos a sentir lo que es mal todo nos pasa a mi por ejemplo últimamente me venía a sentir mal pero por muchas cosas esto puede ser un poco incómodo porque nunca nos grabamos hablando de estos temas pero siento que está bueno arrancarlo y es un buen inicio es demasiado bien con los matecitos y tratar de hablarlo más en cámara tiene que hablarse más de estos temas exacto ahora estábamos esperando que vengan los chicos y pateándola pero yo le doy gracias a los pibes que se copan porque yo podría hacerlo solo pero es importante para mí hacerlo con mis amigos porque son puntos distintos distintos de vista mis pensamientos papás que está escuchando esto no concuerda conmigo pero también sí exacto porque a todos o sea todos tenemos problemas son buenos son solucionables en su mayoría hay que hablar transmitir todas las cosas buenas como las buenas y hablar es lo que más no es todo de joda como el video de hoy que me arreglo es más si quieren apretar ahí tocan y ya se van a la joda pero la idea creo que es la casa es como un buen contraste porque yo lo engañé ahora pensando que van a ir derecho a la joda y no estamos hablando estamos hablando de que justamente no todo es joda claro pero si llegaste hasta esta parte supongo que es porque estás prestando atención exacto son grandes son ají y eso es muy importante porque ya no hablo más de mí hablar las cosas comunicarse por ejemplo esto a mí me hace súper bien desaparecemos y aparecemos más a la nochecita para ustedes va a hacer automáticamente pero para nosotros van a pasar más de vuelta y ya nos vamos a ir así que eso amigos aparezco de vuelta otra pequeña introducción o sea estoy cuidando a mis sobrinos como de costumbre y nada espero les haya gustado eso que escucharon recién y que realmente les haya servido a mí me hizo mucha ilusión contárselos hablarlo siento que es necesario y nada eso que sepan que los quiero mucho que cualquier cosa estoy acá para prestar el oído cualquiera que se sienta mal o cualquier cosa acá va a estar en morir me dejaron un mensaje privado y charlamos lo que necesito ahora sí desaparezco los dejo mirá yendo para la fiesta mis compas estamos acá la previa locos acá alocados mirá mirá los pibaros chup chup ¿cómo la ven? ¿qué vas a preparar acá? tome jajaja estamos viendo el tibio yo mirá cómo pase me hubiéseme invitado a Deni hubiéseme invitado a Axel bueno eso hoy le hubiésemos dicho que se prepare de paso a entrar bueno chicos ya estamos todos o sea faltan dos Denys y Axel que Axel creo que está durmiendo y todavía no reacciona así que estamos acá mensajeándolo y Denys ahí quiero buscarlo estaríamos ready el camino para la capital ¿ya buscarlo? Denys ya está así que yendo y pegámonos en un escapadito a buscarlo ya estamos con Denys en el piberío Axel no responde veníamos hablando pueden pasar las cosas o se durmió o se está bañando vamos a esperar que sea el primero ¿no? que se durmió así que yo a resolver hola amigo jajajaja jajajaja cabal tome hoy buscando que nos peguen jajajaja jajajaja amigos acabamos de llegar son las amigo que horas es? molesta un poco? si que horas es amigo son las 2 y algo 2 y media pasadas vinimos medio apure 38 y es temprano che está está muy tranquila noche hace frío hace mucho frío lo piden ahí o es temprano va a estar tranquilo así toda la noche yo creo que va a estar más y ahora estamos todos se acuerdan que no seguimos iba a venir o no estaba dormido le caímos a la casa y acá estamos entrando ya mira ya ganaró acá salga ¿Tobie? ¿Queréis? En Instagram Tengo acá en Instagram, ¿verdad? Corto a pelo Corto a pelo Uy, amigos, entonces creo que me van a tener que peluquear Vamos a tener que hacer un jure, hay un loco Amigos, ¿dónde está usted acá? ¿En lo que? Yo estoy de Cheñera ¿Señera? Sí Che, acá en Compa vi un video de la confluencia Así que llega la mejor Gracias Son locos, son ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Hola mis compas, mis panas, ya son 5 y media de la mañana, estoy tomando aguita, la gente está toda adentro, enfiestada y a mi me dio fiaca, no sé si es porque no estoy tomando, no porque ya estoy vivo sinceramente, no sé pero tengo una fiaca, estoy aquí tomando aguita que por cierto me hizo doler la panza porque hace frío, esperando que pase el tiempo, charlando con gente, igual ahora no hay nadie acá, estoy literalmente solo, pero bueno, como hace un rato me puse a charlar con un chico que supuestamente me mostró fotos y parecía que era un reportero de un canal de noticias, me mostró a él en un video de el CN o A24 o algo así, y el loquito era él, así que si estás viendo esto amigo, chin chin. Así que eso, lo voy a actualizar en un ratito, a ver qué onda, y eso, y les voy a mostrar cómo está al otro lado, se llenó bastante, está buena la jugada. Este es el patio de adelante, hay una entradita, ahí es donde estábamos hace un rato y hay un patio arriba, pero en ese patio como que la gente está en otra, estoy más tranquilo. En el patio de arriba la gente está en pareja, entonces como que se podría subir allá, acá, medio raro, ¿no? Los pibes se las re mandan. Gastón y Foxy desaparecieron un buen rato, ¿vieron? Los chicos desaparecieron un buen rato, por ahí cuando aparece Foxy aparece re emocionado, escuchen diciendo que se había ido al techo de la joda. Yo no le creía, pero Gastón grabó un corte, así que se lo voy a mostrar acá. Así que andan en esa los pibes. Acá están en el día. Hay que hablar, y después te escucharíalemás. No, 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 en落 en el día que estoy viendo. Hayan billetes. Con este campus, detrás de lainceo y... Ayúdame. Dice... Gracias. ¡Ayúdame! porque ahora tengo 3 porque ahora tengo 6 porque ahora tengo 7 tengo 3 pero la que me guía yo te quedo sin limitar la vida pero ahora somos 3 ah 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 para que me a buscar mira que soy de mi piel pide que la meta fue lo que se me daña el beso para el encontro si tu vas a tirar el problema si te regalas y te ingramos si te regalas y te ingramos si te regalas y te agregas si te regalas y te agregas si tienes amor respira si te sigan si te regalas y te que pide a JOSH pero... bueno gente termino se manejó la selfie si si ¡Muy bien los champán! ¡Terminó! Tuvo pibola, la verdad. A lo último creo que fue la mejor party. Ya estábamos bien enfiestados, así que... eso. Fue una buena fiesta. Así que para la casa. Hola. Vamos a grabar la salida porque siempre pasa algo. Vamos a grabar por la luz. Está lleno, lleno, lleno. Bueno gente, como se puede observar, este es el lugar afuera. El salón muy piola. Todo flama, la verdad. Los pibes ahí... ¡Violencia! ¡Qué es de mierda, boludo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eee~! ¡Eee~! ¡Eeeh~! ¡Eee~! ¡Dale, dale, dale! ¡Eee här! Bueno, los pibes están re fiestados, che, está complicado irse, me parece que están en una Pero todo controlado, todo bajo control, gente, no se preocupen que yo no tomé alcohol, así que divirtiéndonos un ratito y para la calle No, 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 no tengo nada, amigo, amigo, no tengo nada, no tengo nada Dame mil pesos Amigos, aparezco de vuelta y creo que ya esta es la última actualización hasta mañana, domingo al mediodía cuando me dé Levante Los pibes están acá, hicimos una parada al baño, están ahí, uno, dos, tres, cuatro Estos están remanijas, loco, está para llevarle otra joda más, mirá que falté una jodita más No, se nos quedó chica la joda, guacho Y eso que yo no tomé, eh, tenía que grabar la secuencia, guacho Así que es, nada, espero que se hayan divertido hasta ahora Y nada, nos vemos mañana, voy a seguir blogueando, obviamente Mirá cómo están los grabos Tiene la policía y nos va a parar porque literal estamos con todo y que no No, 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 no en la tarde, vine a pasar el día en el lago con mi familia me voy a mojar bueno eso gente, espero les haya gustado el video les hayan pasado bien como yo al hacerlo espero les haya gustado la charla también y nada, que sepan que los quiero mucho y que me hace mucha ilusión grabar me divierto mucho y sé que a ustedes les gusta así que soy muy feliz y nos vemos en un próximo video pero antes de eso les dejo unas buenas tomas del laguito y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video